El día de hoy está con nosotros Pepe. Iba a cometer el mismo horror de todos. Está con nosotros Pepe, de Pepe y Chema. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, amigo. Muy feliz por la invitación. La verdad es para mí un halago porque yo apenas empecé con el tema del podcast y para mí ya eres un referente muy importante y me siento muy halagado de estar aquí. Estamos súper contentos de tenerte por acá. Yo sé que va a estar súper chido. De hecho, tu podcast, a lo mejor va a sonar mala onda lo que voy a decir, pero de muchos creadores y creadoras hay poco contenido que realmente disfruto mucho, ¿sabes? Y hay una cosa que me gusta que es como la autenticidad y la honestidad al momento de hablar. Que no se siente como que traducido de la televisión a estos medios, ¿sabes? Sino que es una conversación chida, interesante. Me encanta eso y me encanta que estés acá. No, hermano, gracias. Qué halago. Oye, antes de que comencemos, ¿podrías, por favor, decirle a la gente cuáles son tus redes sociales, plataformas, los proyectos nuevos que tienes? Ok. Ok. Con mucho gusto. Pues para los que no me conocen, yo soy Pepe y también Chema. Tengo un canal que se llama Pepe y Chema. Me dedico justamente a hacer entrevistas. Lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify. Me pueden encontrar como PepeChemaPodcast en Instagram y en TikTok. Así que ahí estamos a la orden. Ahí pueden ver un poco de contenido. Básicamente, para dar contexto, nosotros lo que hacemos es entrevistamos a expertos en diferentes áreas. Puede ser desde un científico hasta un taxista, un brujo, un forense. Y tratamos de obtener esas historias que regularmente nosotros como seres humanos mortales no conocemos. Y pues nos ilustran ahí con historias que de repente sí nos llegan a impactar bastante. Así que esas son las redes. Muy bien. Muchas gracias. Oye, ¿a ti en particular te gustan estos temas de crímenes, el misterio y así? Sí, me gustan mucho. Realmente cuando yo estudio un tema de crimen o lo investigo, regularmente pues no me he metido a muchos de estos crímenes que ya están muy documentados, sino que tal vez estos mismos que suceden dentro de México son los que realmente llaman mi atención. Porque pues tal vez por la cercanía se me hacen como muy interesantes tratar de entender por qué está sucediendo de repente, si es más como un fenómeno político, fenómeno social y tratar de ver por ahí qué show. ¿Sabes qué? De hecho hay una cosa que creo que la vamos a compartir muchísimo. A mí también me parece que es más asombroso de repente esos temas que no han sido tan conocidos o no documentados, más bien como que no han sido tan expuestos. Y de hecho me acabo de acordar de algo que al ratito te voy a contar. Es, espero no meter a nadie en un problema, pero es un crimen que ocurrió y es como una historia muy cercana a mí. O sea, yo conozco, yo conozco la historia. Así que no me voy a meter en problemas. Yo conozco la historia, pero es sumamente interesante. De hecho, desde que conozco esa historia, cuando estaba joven, como de 15 años más o menos, cuando me enteré de esa historia, me pareció que era como, esa persona es un superhéroe. Ok. Pero es un crimen. Ahorita vas a entender. Entonces, te entrevistado, has platicado con muchas personas que te han narrado este tipo de historias, ¿verdad? Claro, sí. Sobre todo, dentro del canal, le invitamos mucho a forenses, porque ellos tienen una cercanía distinta a un crimen. Están los peritos, los criminalistas y todos ellos, pero en el mundo forense, pues es bien interesante, porque no solamente qué es lo que sucede, no solamente te cuentan esta parte de por qué suceden los hechos, sino que investigan también otras cuestiones. Y algo que me atrapa mucho es la psicología, de cómo ellos logran entender una muerte y en tratar de entender las razones o las motivaciones de la persona a través de lo que ellos logran ver. Entonces, para mí se vuelve muy interesante cuando, por ejemplo, me hablan de una autopsia psicológica. Eso. ¿Qué es una autopsia psicológica? Ok. Yo no soy experto en el tema forense, pero de lo que voy aprendiendo, pues trato de ir más o menos agarrando las ideas. Eso me lo contó una psicóloga forense y empezamos a platicar y ella me dice, es que yo a través de las heridas que veo de una persona, puedo sacar el perfil del posible criminal. Es decir, realmente es muy sencillo decirlo, es muy difícil hacerlo, me imagino, pero es por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona la encuentras y traen 500 pulgadas? O sea, sabes que el crimen no necesariamente fue el hecho de querer matarlo, sino que había una motivación extra. Claro. ¿Qué pasa cuando esta persona trae la cara toda cortada? ¿Qué pasa cuando le encuentran y le cortan el vital? Entonces, a través de los tipos de heridas que ella encuentra, determina dentro del círculo qué personas podrían ser las que pudieron haber hecho ese crimen. Entonces, es muy interesante y a través de eso, pues ya en lugar de sentar a 100 personas, pues sientan a 5 y dentro de esos 5 comienzan a hacer ese análisis psicológico de, a ver, escríbeme esto, a ver, quiero que me dibujes otra cosa y empiezan a entender. A ver, realmente hay personas que creen que pueden burlar esta parte y realmente no es una cuestión ya muy estudiada, desde la grafología, toda la cuestión ahí psicológica, las microexpresiones, ya son cosas que traemos y que son muy difíciles de borrar o tratar de engañar a un experto. De hecho, sí, hay una cosa que me parece súper interesante. Una vez me lo dijeron, una psicóloga, y no lo creí. O sea, cuando me lo dijo, yo dije, no, no es cierto. Y entonces, esta persona, porque como que yo me entrometí en una conversación ajena, pero esta señora estaba comentando que hay como, el ser humano se puede dividir en 7 personalidades y esas 7 personalidades, pues obviamente tienen como todas estas diferencias que nos hacen, a un ojo no entrenado, totalmente distintos uno de otro. Pero en realidad, tú puedes ir encasillando a una persona en una de esas 7 personalidades. ¡Cañón! Pero, o sea, si tú creces, no sé, en la astrología, no, es que no has escuchado esto, esto es así de... Y yo le dije, no, no puede ser. Y me dijo, sí, claro. Entonces, me hizo como una serie de preguntas. Y yo respondí, sí, yo dije, voy a responder con la verdad. Y me dijo ya, me dijo, tú, pa, 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 pero cosas así que dices. ¿Qué? Me dice, es que tú piensas que eso, solo tú lo piensas, solo tú consideras las cosas de esa manera, y no, es tu psicología. O sea, tal cual, tú estás en este perfil, y obviamente, la policía, en la psicología, lo que dices. O sea, tú dices, de esta manera no se van a dar cuenta que fui yo. Por ejemplo, yo escribo con la derecha, voy a firmar con la izquierda para que nadie se dé cuenta. El grafólogo o la grafóloga sabe que tú escribiste con la mano izquierda y que eres derecho. No vas a, o sea, no puedes burlar esa parte. Hay un estudio profundo. Sí, sí, sí. Y te creo totalmente porque también a mí me hicieron exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Para mí fue impresionante porque, de hecho, ni siquiera me lo hizo un psicólogo. Me lo hizo un amigo que traía su libro. Me empezó a preguntar y empezó a buscar con su esposa. Y me dijeron, aquí está. Y entonces, yo andaba sufriendo de amor, hermano, en ese entonces. Y entonces, me dijeron por qué estaba reaccionando así, así, asado. O sea, fue bastante interesante y entonces desde ahí como que se me hizo interesante. Después me hicieron un estudio de grafología y dije, ay, güey, o sea, sí realmente hay ciertos patrones que todos estamos repitiendo que aunque quisiéramos burlarlos, ahí están. Por supuesto, por supuesto. De hecho, tú me preguntaste antes de empezar que si de repente podías como sacar el tema paranormal. Y yo te dije, sí, lo que tú quieras. Yo nunca, bueno, sí, siempre lo hago. Pero me acordé de algo. Estás como, más o menos tienes así como recuerdo de estos casos que estudiaron en su momento la pareja de los Warren. Conozco por arriba. Como los de las películas y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una película que de hecho ya no la vi. No recuerdo cómo se llama, pero creo que es El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Ok. No la vi. No la vi de plano, no la vi. Porque de hecho, cuando leí la sinopsis, pensé. Ah, ese parece un caso muy interesante que tiene que ver con una posesión demoníaca. Y después, cuando seguí leyendo la reseña, dije. Pues esto es de los Warren. Y los Warren también estudiaron ese caso. Definitivamente debe ser eso. Pero suena totalmente distinto de lo que pasó en realidad. Pero hay un evento que es súper interesante. Independientemente de si es real o no esa posesión, independientemente de eso, un chico, que es el que comete el crimen, llega a su casa, que es unos departamentos, y su casero está, no recuerdo si en la parte de arriba o en el mismo piso. Entonces, él está en la parte de arriba, el casero está en la parte de abajo, que es igual una persona relativamente joven. Entonces, pasa y siempre lo saludaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A veces hasta se habían tomado una cerveza o algo en el depa del casero. Y le dice, oye, voy a tener una fiesta, ¿no quieres venir al rato? Y le dijo, no. Después de haber presenciado un exorcismo, le dice, no, me siento mal, me quiero ir a dormir. Le dice, ok, va. Ellos están en su fiesta, él está durmiendo, tiene una pesadilla. Y cuando entra en sí, es porque la policía lo está deteniendo y él ya cometió un crimen. Entonces, él llega al departamento, ingresa, pues como lo reconoce el casero, lo dejan pasar. Entonces, él entra caminando, va directamente a la cocina, donde está el casero, abre un cajón, toma un cuchillo y de inmediato comienza a apuñalar al casero. La gente trata de separarlo, pero dicen que era como un animal que no podían. Y cuando se dieron cuenta de que, pues ya le había quitado la vida, empezaron a huir y hablar a la policía. Cuando llegó la policía, él seguía apuñalando el cuerpo, pero la punta rota del cuchillo ya no estaba golpeando contra el cuerpo. Ya golpeaba directamente contra el piso. No pudieron documentar en realidad cuántas apuñaladas fueron, porque fueron tantas y tan potentes. Se cabrió un hueco, seguramente. Sí, ya había abierto un hueco en la persona y ya estaba apuñalando el piso. Entonces, me imagino con lo que acabas de contar, ante ese cuerpo, ¿qué podría decir la psicología forense? ¿Me entiendes? O sea, obviamente estás ante un caso extremo, pero es así como de… o sea, ¿cuál es el límite del ser humano? Sí, yo no podría decirte como experto forense, porque no lo soy, pero seguramente sí que haríamos en cuestiones ya psiquiátricas. O sea, sin duda alguna, sin duda alguna ya el hecho de estarle golpeando ya directamente contra el piso, ya te da a indicar ciertas cosas. Yo creo que ahí valdría la pena como hacer algunos estudios psiquiátricos para tratar de entender qué show, porque sí está cañón. Y fíjate que ahorita como que platicando y todo esto, es bien extraña las motivaciones de las personas por hacer esto, pues están los asesinos seriales o los asesinos, los feminicidas, es interesante como de un segundo a otro, una persona que incluso tal vez no se consideraba un asesino o jamás en mi vida yo me imagino que voy a asesinar a alguien, termina haciéndolo. Si hay un detonante. Hay un detonante y yo justo platicaba con carceleros y el carcelero me decía, mira hermano, yo aquí he aprendido muchas cosas, he aprendido que si voy a salir hermano, mejor me voy en un taxi. No sabes la cantidad de gente que está aquí porque se tomaron unas cervezas, salieron, golpearon su coche contra el de una familia y murió toda la familia. O cuánta gente está aquí que un día estaba peleando con su pareja, le dio una cachetada, la mujer cayó, se golpeó la cabeza y murió. Y entonces pues me cayó el 20 de que, sí es cierto, mucha gente que está en la cárcel, pues ni siquiera tenía la intención realmente de quitarle la vida a alguien. Pero bueno, pues son los precios que hay que pagar, pero bueno, también este otro lado de personas que pues sí cometen crímenes con el afán de hacerlo. Y hay personas y que justo cuando me hicieron la invitación se me hizo muy interesante porque yo recordaba la plática que tenía con una psicóloga forense, donde me hablaba de que muchos asesinos consumen este tipo de contenido. No me digas. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque ellos sacan ideas. Ok. Ok. Entonces a ella le ha tocado casos donde el asesino, déjame decir porque lo apunté por aquí, se llama conciencia forense. Ajá. Es decir, sabe cómo van a investigar. Y si sabe cómo van a investigar, entonces puede hacer ciertas cuestiones para borrar evidencia. A ella le tocó uno de los casos tales más frustrantes, que fue el asesinato de dos niños. Ajá. Ok. El cuate abusa y mata a esos dos niños y entonces lo que hace para deshacerse de toda evidencia es que agarra los cuerpos de los niños y los pone sobre un pequeño arroyo. Ajá. Y entonces los traba con algunas varillas o cosas, obviamente los hunde, pero ¿qué es lo que estaba haciendo él? Estaba limpiando evidencia. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo, en lo que encontraban los cuerpos, toda evidencia, mientras el cuerpo se iba ya deteriorando, iba entrando en esta cuestión de descomposición, el agua que iba pasando se iba llevando partes del cuerpo. Ajá. Y entonces así borraba evidencia. Claro. Y ella me decía, mira, lo más triste de este caso es que dimos con la persona, el estudio decía que nosotros teníamos un 99% de efectividad de que esta persona era, y lo más triste es que no pudimos hacer nada, porque no había una evidencia. Simplemente toda la cuestión psicológica apuntaba que era él, pero no teníamos con qué demostrarlo. Qué horror. Está muy cabrón. Qué horror. Y te digo además algo que me di cuenta después, mi papá es abogado. Ajá. Bueno, era porque ya se retiró. Y la verdad es que era muy buen abogado. Era un excelente, excelente, excelente abogado. Y una vez me contó algo que no era un caso que él llevaba, pero me dijo algo que ahora me deja pensando mucho. Hay muy buenos abogados. Por lo menos en México, los abogados, así como los doctores del corazón, no sé, ¿no? O sea, como no sabría decir por qué. Hay muy buenos beisbolistas, hay muy buenos abogados. Entonces, esa batalla para culpar a alguien, si le llega a tocar uno de esos excelentes abogados, de verdad, se hacen unas cosas magistrales. Claro. Me contaba un abogado que tenía un caso donde una persona había abusado de un bebé. Entonces, no había como una manera exacta de comprobar que había sido él. Y por supuesto, el bebé no podía decir, no podía señalar a la persona que había hecho esto, ¿no? Entonces, el otro abogado, en su desesperación, contrata a una persona para que le dispare a la puerta de la casa de la víctima. Construyeron evidencia, pero que además era de una manera que, no recuerdo exactamente cómo era el caso, pero que quedaba claro que esta persona estaba como tratando de construir evidencia para evitar, pues, terminar ese caso con la justicia. Y al final, gracias a eso, lograron, o se hicieron como un, utilizaron de una manera terrible la ley. Y yo le dije, qué bueno, porque la persona fue a la cárcel. Y me dijo, no, qué malo. Porque en la práctica de la ley, aunque tú sepas humanamente que esa persona es culpable, tú tienes que mantenerte sobre el cuadro de la ley. No puedes salirte de eso, no puedes salirte de eso. Pero de repente pasa ese otro lado, como tú dices. 99% pero faltaba la evidencia. Y dices, ay, no. Pues no nos vayamos muy lejos. No sé si sabes del caso de María Escobedo, me parece. Sí, me suena muchísimo. Hay un documental en Netflix que se llama Las Tres Muertes de María Escobedo. Es una mamá. La hija se va con el novio. Se embaraza, tienen a la bebé. De repente están tratando de contactar a su hija porque no saben nada de ella. Van a la casa donde supuestamente vivía, ya no estaba ahí. Buscan y rastran al novio en otro estado, lo van a buscar. Y resulta que dice, no, ella se fue con otro hombre y esto y lo otro. No es cierto. Voy a contarlo muy brevemente. Pero lo que termina sucediendo es que una de las personas, amigos de este cuate, le dice a la familia, oigan, yo quiero decirles qué pasó. Él la prendió un fuego. La prendió un fuego sobre un... ¿Lo te valió? Ajá, sobre un tambo y la enterró. Ok, la familia ya llevaba buscando a ella, sin saber que estaba muerta, la llevan buscando y la encontraron en el lugar más perdido del universo. Encontraron los restos de ella. Ver. Entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder? Bueno, esa en teoría fue la primer muerte de la mamá. Ajá. Ok. Después, lo que termina sucediendo es que estuvieron buscando mucho tiempo a este chavo, lo logran enjuiciar, están en el juicio y una de las partes más tristes que yo he visto y más desesperantes y crueles de la justicia mexicana fue esta. Ya estaban en la última parte del juicio y le dan la palabra a los... Ahora sí que a la persona que está demandando y al demandado, ¿no? Que en este caso era la mamá y le dijo que nunca le iba a perdonar lo que él había hecho con su hija, esto y lo otro, ¿no? Etcétera, se desahoga. Se desahoga, llorando, ¿no? Entonces, el chavo dice, yo sé que nunca me va a perdonar por lo que hice y lamento mucho esto y lo otro, ¿qué sucede? Se meten los jueces a deliberar y dicen que no procede, que el chavo está libre, ¿ok? Porque no hay la evidencia suficiente para demostrar, aunque él haya aceptado pidiéndole perdón a ella por lo que había hecho, no era suficiente. Esa fue la segunda muerte de ella. Sí, claro. La tercera muerte viene cuando ella hace mucho activismo, mucho activismo, trata de ver que los ayuden los gobernadores, un gobernador desagradable que creo que afortunadamente está en la cárcel, no le brinda la protección y en Navidad este chico se metió a un grupo criminal y el grupo criminal mandó a una persona a matarla, enfrente del palacio... Municipal. No, palacio de gobierno. Ah, ok, claro, sí. Es el palacio de gobierno y muere asesinada de un balazo en la cabeza. No manches. Y eso no fue todo, o sea, el grupo criminal siguió matando a ciertas personas de la familia y del entorno para hacerles la vida imposible. Es un documental muy, muy fuerte, pero que tristemente la justicia muchas veces, aunque nosotros queramos con todas estas fuerzas, funciona así. Porque pues tiene que ser imparcial, ¿no? Lo malo es que la verdad es que no es imparcial. Es que ese fue, sí. Ese es el tema, porque decimos que existe una parcialidad, que eso es lo que yo de repente con mi papá o con algunos abogados y abogadas le digo, sí, pero es que no es parcial. O sea, parece que es parcial porque decimos que es ciega. Sí. Pero la ceguez no es parcialidad, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, hasta a veces, una persona me decía que se dedica a programación, que hay una propuesta en varios gobiernos para que las leyes las ejerza, digamos, en lugar de jueces, personas. Como en Estados Unidos. Inteligencias artificiales. Ah, ok. ¿Me entiendes? Ok. Porque pueden deliberar bajo estrictos rangos donde no entra, digamos, esta parte. Sentimental, emocional. Emocional, humana, pero sí pueden escuchar y observar más cosas que un ser humano. ¿Me entiendes? O sea, no van a estar como coartados por una emoción, pero este cuate, o sea, está diciendo con este tono de voz que le pide disculpas, ¡pup! Ya, ¿no? O sea, el porcentaje de culpabilidad, 52.7% culpable. Sí, claro. ¿Me entiendes? Lo malo es que no sabes si una inteligencia artificial puede equivocarse en un caso donde... Pero bueno, sí, es que sí, hay muchas cosas y muchos factores que hay que tomar en cuenta. Sí, yo he abordado muchos casos de crímenes como el caso de abusos a menores, abusos, no lo voy a decir, pero ustedes intúyanlo, donde por ejemplo un profesor comienza a recibir… Las niñas comienzan a decir que el profesor había hecho esta situación, el profesor de educación física… Pero niñas de primaria, secundaria… Secundaria, me parece que eran, secundaria. Pero el problema de todo esto es que el profesor ya va haciendo lo mismo en tres o cuatro secundarias diferentes. La torre. Y la justicia no puede hacer nada porque, me decía la activista, es que no sé qué les dice él, que las niñas no quieren hablar. O sea, sí sabemos que se realizó, que hubo algo, pero la justicia no puede hacer nada. A pesar de que en diferentes puntos, diferentes escuelas, se ha reportado esta misma situación, la justicia no puede hacer nada. ¿Y los papás? O sea, digamos, al no ser mayor de edad, ¿no pueden entablar un juicio? Pues es que ese es el problema. O sea, ella me estaba diciendo, o sea, por más que queremos, si no hablan ellas, si no se demuestra, si no hay un testimonio, no podemos hacer nada. Y es bien triste, o sea, es tristísimo cómo funciona de repente el sistema de la justicia para decir es culpable o no es culpable, ¿no? Sí, sí, no, es cierto. Hace muchísimo tiempo tenía una novia y hay una preparatoria muy famosa allá en Mérida. Ella había estudiado ahí la preparatoria y me contó lo de un profesor de computación, lo que hacía con, pues con Mérida, imagínate, es una preparatoria enorme. Es el número que está antes del 2. Ok. Y este profesor de computación, o sea, te doy la calificación, ya reprobaste, etcétera, etcétera, pero ven a mi casa, etcétera, etcétera. Y me dice, y me estaba contando esto, me estaba dando, la verdad, muchísima rabia. Y de todas estas cosas que me contó, de un montón de personas, pero muchísimas. O sea, el señor ya estaba grande, o sea, ya llevaba quizá una década ahí. Entonces estábamos por ahí y fuimos a la preparatoria. Imagínate, es algo bien raro, ¿no? Qué bueno que ahora puedo decir que estoy en control de mis emociones. Nos paramos afuera de la preparatoria a esperar a que saliera. Yo no te puedo decir qué es lo que iba a hacer. O sea, a lo mejor lo iba a golpear o lo sí, ¿me entiendes? Pero estaba de verdad en cólera. De algo que había pasado muchos años antes. Y nunca salió el profesor. Entonces, pues bajamos y preguntamos. Ese profesor ya no estaba trabajando ahí. Y bueno, a lo mejor eso evitó que quizá yo cometer un crimen, ¿me entiendes? Pero estaba como con mucha, mucha, mucha rabia. Y no entiendo cómo exactamente eso, ¿no? Porque a lo mejor alguien va a decir, no, ¿cómo va a ser que no lo estén enjuiciando? Blah, 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 blah. No sé qué les dicen a las personas, a las víctimas. Yo sé que es difícil porque los, a veces, o bueno, a veces, el 99% de las veces en la justicia mexicana termina revictimizando a estas personas y es horrible. O sea, ya vivieron una experiencia de lo más espantosa y luego la tienen que volver a vivir y luego con un perito, un juez, y lo digo en buena onda, que tienen cero cuidado. Sí, cero empatía, ¿no? No hay un cuidado. Sí, sí, sí. Es súper complicado. Y en estos casos, yo he aprendido que de repente el hecho de que no se hable de estos temas o que una persona que fue abusada no quiera hablar, de repente en el caso de las escuelas, son muchos factores, pero el hecho de decirle a nuestros hijos, yo no soy papá, pero siempre nos inculcaron que el número era muy importante, ¿no? Entonces, de repente, si sacas 5 es, güey, o hago esto con el profesor o me chingan. Sí. Entonces, de repente, es tan sencillo que como padres te puedes acercar con tu hijo y no pasa nada, o sea, se arregla, o sea, está bien, la regaste, ahora resuélvelo, ¿no? Pero el problema de repente de exigir número se puede convertir en una situación que puede desencadenar muchas, 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 muchas cosas. De hecho, estaba, ¿me acuerdo de algo? Yo no sé qué piensas tú, a mí me parece que la sociedad, como lo dices, ¿no? O sea, la sociedad, los papás, ¿no? La sociedad, tus compañeros y compañeras de clases, la sociedad, los maestros, el policía, el juez, todos, o sea, todos juegan un papel súper importante. Y recuerdo porque yo soy de la generación en la que se normalizaban cosas que, por supuesto, eran terribles, pero no tenías un marco de comparación. Claro que tenía, o sea, había algo en ti que te decía, esto no está bien, ¿sabes? Pero eras tú contra toda la sociedad. Lo bueno es que ahora las cosas están cambiando poco a poco, aunque a veces se tiene que sacudir mucho la mesa, pero las cosas están cambiando y me da mucho gusto. En aquel entonces, recuerdo una noticia. Cuando yo estaba en, creo que estaba, no sé si ya estaba en la carrera o estaba todavía en tercero de preparatoria, donde sí, creo que estaba ya en la carrera, pero se hablaba de que fue así como muy famoso una maestra en Estados Unidos que había abusado de tres de sus alumnos, si no me equivoco, de high school preparatoria. Y estaba en la foto de la maestra detenida. La maestra tenía como 25, 26 años y estaba hermosa. Sí, sí, sí. Entonces la noticia no era como el acto terrible, sino como... Y lo voy a decir, no es tal lo que yo opine. Sí, claro. Por supuesto, era como el titular de la noticia, así como suertudos chamacos, algo así, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Es que es muy diferente cuando es una maestra o un maestro. Ajá. Y es, o sea, había dentro de ti que te decía, esto está muy mal, ¿sabes? Exacto. Esto está muy mal, pero bueno, era así. Porque la cuestión era, obviamente, que aunque la chica, o sea, la maestra estuviera guapísima, el asunto estaba en que ellos eran, aparte de que son menores de edad, lo estaban haciendo por una calificación. No porque quisieran. Sí, no, no. No porque quisieran. Hay muchas cosas que influyen. Quisiera como que mencionarte algunas cosas importantes de esto. Donde el contexto a veces influye mucho más que otros factores. En la psicología forense, cuando yo estaba platicando, preguntaba, ¿a qué edad podemos decir que una persona es un potencial asesino? ¿O podemos distinguir ciertos rasgos? ¿A qué edad? A mí me impresionó a qué edad. A los cuatro años, ya un psicólogo capacitado puede decir, este niño tiene ciertos rasgos que pueden permitir que cometa ciertas situaciones, asesinatos. Pero, eso no es lo más importante. Lo más importante es el contexto. Porque si esta persona que nace con estas cuestiones, pues ya son muchas psicológicas y psiquiátricas que están en el cerebro de la persona, pero si se desarrolla en un contexto adecuado, es muy probable que no se pueda desenvolver. Pero hay personas que nacen perfectamente bien, pero en el contexto donde el tío roba, el papá está en la cárcel, la mamá se droga. Entonces, es muy probable que esta persona se convierta en un asesino que empieza a cometer crímenes. En un potencial criminal, ¿no? Exacto. Entonces, es más importante el contexto. O sea, y ahí aplica mucho esta frase de, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? O sea, está cañón. Pero es cierto. Sí, en las cárceles yo le preguntaba, ¿qué porcentaje podríamos decir que en las cárceles hay personas que traen esa conducta criminal desde pequeños porque así es su psicología? Y ¿qué otro porcentaje podemos decir que es por el contexto? Dijo, es muy sencillo, es un 85% por el contexto y un 15% porque son personas que ya traen temas en la cabeza. Que es la pregunta que siempre se hace, ¿no? Digo, hablando de estos temas, ¿este tipo de criminales, el asesino, nace o se hace? A mí me parece que se nace, pero forzosamente se tiene que hacer. Es decir, tú puedes nacer con una condición fisiológica en el cerebro, una lesión, una condición en la cual, por supuesto, no puedas generar empatía emocional hacia ningún tipo de ser humano, pero como tú lo dices, naces en una familia donde a lo mejor, pues, siempre tienen mucho cuidado, hay valores, fomentan la amistad, el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están hasta el pendiente de lo que consumes en la televisión, en internet, bla, 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 bla. Es improbable que ocurra, o sea, que detone algo en ti. Sí, claro. Yo, perdóname, hacía un capítulo acerca de reinserción social, que si realmente existe una reinserción social. Y entonces el cuate me decía, un cuate que admiro mucho, me dijo, güey, es que cuando salen estas personas de la cárcel, no conocen otra cosa, ¿no? Porque el tío ya robaba desde hace mucho tiempo, porque esa es su realidad. Para ellos es normal saber que a un amigo lo asesinaron porque salió y robó y asaltó, hizo esto. Entonces, hermano, para ellos es normal, para ellos es la vida, la vida diaria. Entonces, por eso vuelven a reinserir muchas veces, porque no conocen otra cosa. Dice, para los que tenemos la fortuna de repente, me decía él, yo sí tengo, de mi lado de mi papá o de mi mamá, pues son personas que se dedican al crimen, pero tengo la fortuna que del lado de mi papá o de mi mamá no recuerdo, pues son personas que han estudiado y que de alguna u otra manera tú aprendes que puedes lograr las mismas cosas que están logrando en este lado a través de crímenes, pero a través del estudio. Y entonces es muy triste porque me dice, aparte no hay un tema de reinserción dentro de las cárceles. Hablábamos de algo que me era muy preocupante, Nayib Bukele. Yo decía, qué chingón, qué chingón que están metiendo a las cárceles a estos güeyes, pero aguántame tantito, qué va a pasar cuando salgan, porque no van a estar ahí todo el tiempo. O sea, qué nos espera, qué le espera al Salvador cuando estas personas salgan. Cuando él ya no sea presidente. Cuando él ya no sea presidente, exacto, porque no los puede tener en cadena perpetua a todos, yo considero. No, no se puede, no puedes económicamente ni tampoco en el sistema de justicia, no podría simplemente por decisión del presidente que todos estén en cadena perpetua. Entonces, ¿qué nos espera con futuros criminales que ahorita están siendo torturados, psicológica, físicamente? Humillados. Humillados, o sea, el odio y el coraje que tienen contra la sociedad ha sido impresionante. Se multiplica. O sea, y entonces yo ya no sé si aplaudir o qué pensar, ¿no? Lo que pasa es que en esa parte yo concuerdo contigo. El invitado anterior no concuerda con nosotros. Bueno, me explica. Es Ricardo James, un escritor. Se dedica a todo esto desde hace mucho tiempo. Tiene varios libros y documentales, etcétera. Pero él me decía que hay dos vertientes. Que hay algunos que afirman a partir de la ciencia que no puedes saber a una edad tan temprana que alguien pues obviamente tiene estos rasgos. Y yo decía, entonces es una como leyenda que se cuenta por ahí. Y me dicen, no, es una creencia de otra corriente de pensamiento. También de la ciencia, de la psicología, etcétera, ¿no? Es un rollo, es un tema. Pero en efecto tienes razón con lo siguiente. De la misma manera en que hay dos corrientes al estudio del criminal, también hay dos formas de pensamiento de los que creen que tajantemente el criminal a la cárcel y nunca sale. Pero hay muchas cosas que se van desequilibrando porque no puedes simplemente decidir eso, como lo que hablábamos de la justicia. Dos, no los puedes, aparte de que no los puedes tener ahí por siempre, no podrías mantenerlos a todos ahí. Y además, aunque los metas a todos, es como que en ese lugar donde se están creando delincuentes, que es una buena parte de tu sociedad, van a seguir surgiendo delincuentes. Entonces vas a construir más cárceles hasta que al final solo hayan 15 personas en la calle. O sea, no puedes hacer eso. Porque no hay un proceso de reinserción social. Porque no existe. Y voy a hacer un ejemplo, pero bien estúpido, bien tonto, y espero que la gente no se ofenda, pero vámonos a algo bien sencillo. Tú tienes un perro y lo tienes en la azotera. No le das de comer bien. Le das sol todo el día. No le hablas bonito. Lo maltratas. No convive con otros seres. No convive con otros seres. No les enseñas a que si una persona extraña se le acerque, en lugar de ladrarle, se acerque y se deje querer. Es amigable. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú libres ese perro en la calle? Va a morder a alguien, seguro. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que puede llegar a suceder. Ojalá que no suceda, pero... O sea, ojalá que no se escape, ¿no? Pues sí. De esa prisión. Pero en el momento en que se escape, seguro, seguro va a morder a alguien. Sí, sí, sí. Es que ahora sí que... Digo, no sé si mucha gente está de acuerdo conmigo, pero la violencia sigue generando más violencia. Por supuesto. Por supuesto, definitivamente. De hecho, te voy a comentar una cosa. Porque también hay quienes dicen que un criminal ya consolidado, un desvividor serial, definitivamente, y eso también me lo decía Ricardo Ham, ya no hay vuelta atrás. O sea, no es que no exista un proceso de reinserción social, sino que ese tipo de crímenes ya no hay una vuelta hacia atrás. Solo hacia adelante. Sí, sí. No se puede revertir. Claro. Ellos empiezan cortando la uña, luego la falange, luego el dedo, luego el brazo. Digo, la mano, luego el brazo, etcétera. No hay de regreso. O sea, solamente puede ser más, no hay menos. Que es una cuestión terrible, ¿no? Porque tiene que ver como... Lo que para nosotros es la necesidad sexual. Para ellos es la necesidad de cometer el crimen. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes estar sin tener relaciones sexuales? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, pensar que simplemente no va a cometer el crimen, no va a pasar. Pero hay un documental que ya lo había hablado y te lo voy a recomendar y se lo voy a volver a recomendar a la gente para que con una mirada distinta observen esto. En este documental, Michael Moore, ¿te gustan los documentales de Michael Moore? Ah, bueno, se llama... ¿Qué lugar vamos a invadir ahora? Ok. Entonces, llega... Hay un momento en el que... Creo que es en Islandia, si no me recuerdo, donde llega a la cárcel. Entonces, le pregunta a una persona, este... Oye, ¿dónde es la cárcel? Y le dice, aquí. Es un... Le quité la vida a una persona, a una joven. Ok. ¿Y dónde están los policías? No hay policías. ¿Dónde están los carceleros? No hay carceleros. ¿Y por qué no te vas? Porque estoy cumpliendo una condena. Y lo que hace es aprender a cocinar, leer. Cada cierto tiempo tiene que encarar lo que hizo. Y existe un proceso de... No tanto de reinserción social, sino un proceso de humanismo. Claro. Hay un momento, esta persona tiene que cumplir cadena perpetua, porque cometió, pues, un asesinato conscientemente. Entonces, es un homicidio en primer grado. Para que él pueda salir de prisión y regresar a la sociedad, tiene que tener el perdón después de un cierto lapso de tiempo donde estudian que esta persona sea un... Digamos, como que una persona normal. Obviamente, en ciertos casos, el familiar directo tiene que darle el perdón cara a cara al criminal. Y en ese documental se ve cuando el papá le da el perdón. ¡Wow! Y después Michael Moore entrevista al papá. Y le dice, esta persona le quitó la vida a tu hija. Sí. ¿Cómo le vas a... ¿Cómo le vas a otorgar el perdón? Pues es que ya cumplió su condena. Pero le quitó la vida a tu hija. Y él es muy chistoso porque... O sea, es chistoso por la forma en la que lo hace Michael Moore. O sea, para que se entienda que él, con pensamiento norteamericano, exacto, no puede comprender lo que hacen otros países. Esa forma de que sí se puede, aunque nos han enseñado durante mucho tiempo que no se puede. Sí se puede. Sí, sí. Está cañón. Y hay muchas situaciones diferentes que te pueden impulsar a cometer un crimen. Una vez, como decíamos, el contexto, la psicología y otro de los factores que tristemente es el que tal vez ahorita ha tomado mayor impulso que es el tema de la drogadicción. Claro. Es cañón. ¿Por qué? Porque yo no te puedo hablar de conceptos médicos ni ese tipo de cosas, pero basándome en lo que me han contado, es que de repente llegan a ciertos momentos donde se desconectan totalmente la realidad. Y uno de los casos que a mí me impactó mucho, me lo contó un amigo que va a estar contigo, de verdad, vean ese capítulo, el doctor Jorge Olivares es un forense que ha practicado más de 3.600 autopsias. Wow. Y me platicaba la historia del chef. El chef es una persona que se dedicaba a ese mundo de preparar alimentos para eventos, su novia también se dedicaba y trabajaban juntos. ¿Qué es lo que empieza a suceder? El chef comienza a consumir mucha metanfetamina y este tipo de situaciones, empieza a quedar mal con ciertos trabajos, empieza a quedar mal al punto en que el chavo ya no tiene dinero para consumir. ¿Qué es lo que termina haciendo? Termina diciéndole a su novia, al dealer, perdón, que le da a su novia para que tenga relaciones y que a través de eso pues que le da, él le va a facilitar pues las sustancias que requiere, ¿no? ¿Por qué? Porque el chavo ya estaba en un proceso de cuando necesitas, no recuerdo exactamente cómo se le llama. Sí, este, que no has consumido mucho tiempo y estás urgidísimo de eso. Sí, le urgí a consumir, ¿no? Entonces, la chava pues evidentemente no acepta, el güey la termina matando y entonces dice y bueno, ¿cómo desaparezco el cuerpo? No manches. Y entonces adivina ¿qué crees que hizo? Comida. Le empezó a partir en pedazos y le empezó a cocinar para dársela de comer a los perros y este es un caso que está documentado, existe, lo pueden encontrar en internet y entonces la mamá va a buscar a su hija a la casa de este cuate porque pues no sabe qué sucedió. Entonces llega, el cuate le abre la puerta y la mamá le empieza a decir oye, estoy buscando a mi hija, es que no está aquí, no está aquí, no está aquí, se empieza a negar, la mamá entra por la fuerza y de repente al fondo ve la olla que está cocinando y se ve creo que una pierna o una mano que está saliendo y de repente comienza a ver, no recuerdo, tiene un nombre específico, pero cuando arrastras un cuerpo y queda un camino de sangre, tiene un nombre específico al que le dan los forenses y la mamá ve ese tipo de cuestiones y lo más fuerte es que el cuate al momento que se da cuenta que la mamá ya vio eso, entonces intenta cometer el asesinato hacia la mamá. Claro. la mamá se logra liberal, sale corriendo por varias calles hasta que da con el carro de la policía y pues evidentemente el cuate había cocinado a la hija y es un caso tristísimo de hasta dónde te puede llevar el consumo de drogas, o sea porque o la droga o te prende y te lleva hasta arriba y esto o te deprime y ahí es donde viene todo el tema de la desvivición de personas, es muy curioso los diferentes motivos por los cuales una persona pueda cometer un crimen. Por supuesto, es que en esa necesidad uff, uff, te voy a comentar algo porque en estos factores por los cuales uno podría comentar un crimen hay uno que a mí fíjate que no me lo había planteado lo que acabas de decir las adicciones es cierto y creo que es donde más crímenes ocurren sobre todo por el boom que han tenido ahora con sustancias que son altamente adictivas y de inmediato se traducen en la falta de dinero porque dejas de ser funcional pierdes el trabajo y tienes que hacer lo que sea para obtener tu sustancia que te mantenga vivo o por lo menos te hace sentir vivo ¿tú conoces el caso de Fernandito? No, no recuerdo Atención, cuidado porque incluso nada más de decirlo siento horrible creo que una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención es cuando por ideologías sectas, religiones, etcétera se cometen crímenes atroces así cosas terribles esto ocurre en México que de hecho es muy famoso y hay una cosa que se me hace tremendamente aberrante cuando personas que ¡ay qué bonito! mira lo vemos en televisión es muy gracioso es muy graciosa les vale pepino lo que viven las víctimas y tratan de sacarle todo el jugo posible ¿me entiendes? para de alguna manera resurgir de de la basura para hacerse como como muy claros entonces imagínate la víctima después lo bueno es que era menor de edad y pues alguien ahí tomó una buena decisión lo andaban persiguiendo por todos lados para entrevistarlo para mostrarlo para decirle y todo y alguien dijo no qué bueno y desapareció el ojo público pero te voy a contar una cosa que es terrible es una familia donde exactamente aquí tengo apuntada así esto ocurre el 24 de mayo del 2012 hace 11 años o sea es realmente es muy reciente entonces es en un lugar es una vivienda ubicada en la colonia San Agustín Atlapulco dentro del municipio de Nezahualcóyotl aquí al oriente del estado de México entonces en este de una manera errónea los medios de comunicación dijeron que se estaba realizando un ritual satánico ok sabes estaba total lo contrario de un ritual satánico estas personas eran cristianas ok ultra devotas y además tenían la idea esta familia se empezó no sé cómo empieza esta idea de que el apocalipsis está a punto de ocurrir de hecho ellos ya tenían la fecha en la que iba a ocurrir el apocalipsis entonces ellos pensaban como pues están en esta parte de México ellos pensaban que iba a llegar un terremoto que ese era el apocalipsis un terremoto tremendo y que todos aquellos que no entregaran pues su corazón y sus oraciones a Dios iban a fallecer se reúnen estas esta familia y de hecho también otras personas que no eran familiares ahorita les voy a decir quiénes eran y a los niños a los menores los tenían encerrados en una habitación y estuvieron así durante una semana ya tenían un montón de hambre estaban ya espantados porque notaban que está pasando y esta familia lo único que hacía era rezar los vecinos se escuchaban que se la pasaban rezando y rezando y rezando pero no eran rezos que digamos que en la iglesia pues tú reconozcas sino que parecía como que estaban hablando en otras lenguas y lo único que reconocían eran ciertas palabras como Satanás y Cristo y estaban duro y dale y los vecinos de hecho ya sabían que decían estos están locos porque se la pasan hablando de que el apocalipsis y que Dios y que no te van a perdonar y que tú vas a morir que tienes que rezar un rollo entre todos estos familiares había un niño que se llama Fernando en aquel entonces tenía 5 años él estaba con su tío de 17 años y otros niños primos que estaban ahí primos y primas estaban encerrados en esta habitación de repente la mamá de Fernando le dice ven cierran la puerta dejan otra vez encerrados a los niños y se llevan a Fernando y está ahí su tía o sea la hermana de su mamá sus abuelos estaban varias personas te voy a decir quiénes estaban era María del Carmen Ríos García ella que era la la mamá de Fernando también estaba aquí está perdón en total estaba María del Carmen estaba Lisbeth Ruth y Jesús Ríos García todos ellos eran familiares también estaba Marta García Vargas y Jocelyn Mayela Maciel de 20 años de edad y Ciro Ríos Benítez de 57 que eran otras personas que tenían la misma idea de que se iba a acabar el mundo se lo lleva a Fernando lo llevan a la cocina y le dicen que él tiene que ayudarles que tiene que rezar y que tiene que cerrar los ojos es importante que cierre los ojos todos cierran los ojos y comienzan a rezar y Fernando pues está espantado tiene hambre ya se dio cuenta de que algo malo está pasando aunque es un niño y no cierra los ojos entonces la mamá le pide ayuda a la tía al darse cuenta de que Fernando no cerró los ojos porque era importante que tuviera los ojos cerrados mientras iban a efectuar lo que estaban planeando como no cerró los ojos toma una cuchara los adultos detienen a Fernando Dios y con la cuchara extrae los globos oculares hay una cosa hay una cosa que es terrible aparte de los gritos el dolor lo espantoso de la situación hay una razón por la cual el cerebro está tan protegido el resto de nuestro cuerpo de alguna manera está protegido porque si tú por ejemplo te cortas inmediatamente tu cuerpo aquí en la mano inmediatamente tu cuerpo empieza a trabajar por infecciones por cualquier tipo de agente externo protección claro cualquier tipo de agente externo que puede ingresar dentro de ti pero el cerebro se supone que nunca nada debe de ingresar ahí está encerrado pero cuando extrae uno de los ojos con la cuchara rompe la parte de atrás revientan los nervios y genera un derrame en el cerebro que que bueno pudo haber hecho que además perdiera la vida ok obviamente una cuchara este los niños al escuchar esto a los 17 años se escapa le pide ayuda a unos vecinos ven una patrulla les está muy desesperado no sabe qué es lo que pasa pero imagínate los gritos y lo que pasó ahí que él está súper desesperado y la policía decide en ese momento entrar y encuentran una imagen espantosa primero ven la sangre en la cara del niño pero cuando se acercan observan que ahí en la cocina en el piso están los globos oculares detienen a las personas se hace bueno mediáticamente terrible pero lo importante es que llevan rápidamente a Fernando a un hospital de ahí es tan es tan grave lo que está ocurriendo que lo tienen que pasar a otro hospital de alta especialidad lo logran mantenerlo sano se dan cuenta de que está esta parte que se está escapando el líquido ¿cómo se llama? encefálico bla 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 y al final obviamente pues logran que Fernando viva pero por supuesto y es una de las cosas más terribles que he escuchado en televisión le están preguntando uno de los doctores lo están entrevistando y dice dos cosas que me partieron del corazón uno era que Fernando cuando ya estaba estable pedía carayolas y papel porque no entendía que nunca iba a volver a ver esa es una y la segunda que se me hizo igual terrible que decía el doctor le iban a hacer una cirugía estética para implantarle unos ojos de cristal o algo así pero es que él nunca se va a ver ¿me entiendes? entonces estas personas la mamá la tía etcétera no permitieron que los medios de comunicación los entrevistaran que bueno no permitieron que los entrevistaran sin embargo si hay un audio de cuatro preguntas que se le hizo a la mamá cuando la policía los detiene y son las siguientes ¿qué relación tienes con el menor lesionado? mi hijo ¿cómo se llama tu hijo? Fernando Caleb Alvarado Ríos ¿qué edad tiene? cinco años ¿quién le sacó los ojos a tu menor hijo? entre mi hermana Lisbeth y yo ¿en dónde ocurrieron estos hechos? en la cocina de la casa de mi mamá estas personas quiero leerte esto porque a veces decimos chispas recuerden que no es lo mismo lo que vemos en la televisión de cadena perpetua condenada a muerte etcétera en México es totalmente distinto pero esto fue el juez emite un veredicto condenatorio imponiendo una sentencia de 30 años de prisión a Marta García Vargas Ciro Ríos Benítez y María del Carmen la mamá Ríos García madre de Fernando estos individuos fueron declarados culpables del delito de homicidio en grado de tentativa la condena se agrava debido a que el crimen fue cometido contra un descendente con sanguíneo línea directa además de la pena una multa de 105 mil 280 pesos y 129 mil 385 pesos en concepto de reparación del daño a los otros involucrados Yesenia Mayela Macías Charles Jesús Ríos García y Ruth Elizabeth Ríos García tíos del niño recibieron una condena de 30 años además se les impuso una multa de 105 mil 285 pesos y reparación del daño de 59 mil 8 pesos pero lo que te decía cuando ocurre todo esto cuando la policía acude con el papá el papá no puede declarar porque entra en shock al saber lo que le habían hecho a su hijo entra en shock y el papá no puede declarar con el tiempo obviamente Fernando es dado de alta y bueno eran elementos del DIF quienes llevaban al niño a las consultas médicas él después regresa a la tutela de su papá y a partir de ese momento se deja de ver a Fernandito eso es hasta ese momento porque después empiezan a a convencerlos de entrevistas y otras cosas pero me parece que esta idea te voy a decir dos cosas terribles más allá del acto uno como ya no una droga ya no una condición de que vives en una como lo que exponías de una manera terrible sino como una idea religiosa de cualquier tipo pero una idea como en la película de Inception puede cambiar tu percepción de la realidad hasta algo así ¿sabes por qué querían que Fernando tuviera los ojos cerrados? lo iban a sacrificar me imagino por supuesto ya cayeron en un tema de psicosis tal vez no sé si realmente fue una semana que estuvieron así pero seguramente la falta de alimento la falta de ciertas cosas tal vez generaba ya ciertas alucinaciones en las personas y modificaba totalmente sus ideas y no nos vayamos tan lejos yo acabo de hacer un capítulo que te comentaba hace ratito lo hice con lo que fue la pareja de un narcotraficante y el narcotraficante tenía un tema muy fuerte de psicosis o sea voy a saltarme ciertos pasos o ciertas cuestiones que ella vivió y luego los voy a retomar pero llegando a esta parte en la habitación donde ellos vivían era una casa de seguridad vivía él y ella vivían en un cuarto no tenían televisión ella no tenía acceso al teléfono no tenía prácticamente nada en la habitación de al lado habían cerca de unas 30 santas muertes santas muertes ok ella me contaba que una de las cosas que le empezó a dar mucho miedo que ella escuchaba murmuros dentro de esa habitación en donde solo habían santas muertes él entraba ella no podía entrar y entonces una de las una de las veces que ella escuchó el cuate decía dame tiempo si la voy a asesinar pero necesito que me des tiempo ella escuchaba que su pareja eso decía ajá exactamente pero lo peor de todo es que la pareja también se lo decía a ella el problema es que ella no podía escapar o sea no tenía cómo escapar no es como de abre la puerta y sal o sea no podía escapar ella sabía que él tenía la intención de matarla sí claro o sea y esto es lo más más tranquilo ahorita te platico todo lo que todo lo que viene sucediendo después ajá porque él tenía fotos de ella ahí puestas y él le decía mira cuando nazca el bebé yo te voy a matar a ti voy a matar al bebé y luego yo me voy a suicidar ella pues obviamente entra en pánico ella lo único que puede hacer me decía mira yo lo único que hacía en el día era escribir dormir y llorar yo no tenía teléfono él tenía mi teléfono él le cambiaba la contraseña cada cierto tiempo y cada vez que mis hermanas o mi familia me escribía al whatsapp él contestaba haciéndose pasar por ella ella no tenía contacto no podía dice ella que aventaba papelitos hacia la calle a una avenida transitada donde solicitaba ayuda porque estaba siendo pues prácticamente secuestrada prácticamente por su pareja les pide ayuda y había gente que una ignoraba el papelito dos que los abría los leía y le decía no puedo hacer nada o gente que los abría y se los llevaba simplemente pero nunca nadie la ayudó qué horror entonces en algún momento él le pega muy fuerte a ella empiezan a escuchar muchos ruidos la mamá vivía al lado la mamá sabía que se dedicaba entonces la mamá vivía al lado y una vez escucha muchos gritos en la casa la vecina le dice a la mamá del chavo oye quiero que vayas a ver a Lilian porque ya escuché muchos ruidos pero de pronto ya no escuché nada quiero que vayas a ver y entonces pues entra y ve a Lilian pues que si está efectivamente toda golpeada pero con vida y Lilian le dice por favor dígale a mi hermano o mamá que vengan por mí necesito irme y la mamá le dice Lilian yo no puedo hacer eso tienes que obedecerlo en todo lo que en todo lo que te pida porque él ya hizo un hueco en el jardín y dice que es para ti no manches y hermano y todo esto que te estoy platicando me lo platicó la invitada pero está todo documentado ya hay carpeta de investigación y hay muchas cosas que ahorita te voy a ir platicando pero lo que sucede con este lo que sucede con Lilian es que de repente pues este cuate le dice yo ya tengo el hueco solo estoy esperando que nazca el bebé para hacer esto entonces él la golpeaba terriblemente pero terriblemente hermano al punto de que el huey ya estaba súper súper mal que le decía si algo le pasa al bebé yo te voy a matar o sea a pesar de que la estaba golpeando a patadas y todo esto le decía si algo le pasa a mi hijo yo te voy a matar a ti entonces si te comento que la golpeó con patadas si la amarró en algún momento le pegó con una llave Stilson o sea vivió un tema muy fuerte y ni siquiera se podía asomar a la ventana y recuerdo una de las historias que me contó que dice recuerdo que en mayo me dice recuerdo que en mayo me asomé por la ventana él tenía una casa de seguridad de enfrente estaba la casa de la mamá tenemos una casa de seguridad al lado y la donde yo vivía recuerdo que yo me asomé y vi que iban subiendo dos mujeres a la casa de enfrente donde ellos estaban pero creo que iban gateando no recuerdo exactamente como me lo había contado pero él la ve él ve que ya voy entonces ella se mete corriendo al cuarto se hace la dormida el cuate entra y obviamente es ¿por qué estabas viendo por la ventana? dice yo estaba dormida ¿por qué estabas viendo por la ventana? dice que entró con un machete no manches y entonces le dice pues es que vi que dos mujeres habían entrado allá no hay mujeres yo las vi yo vi dos mujeres que estaban entrando ok vamos a ir a la casa de enfrente y si encontramos a esas mujeres yo con este machete las voy a asesinar van a la casa de enfrente efectivamente ahí estaban las mujeres y el cuate se hace como el desentendido porque ahorita te voy a platicar algo que era muy muy raro te lo digo antes el cuate estaba enfermo estaba mal de la cabeza pero hacía cosas que le escribía cartas de que te quiero te amo o sea el cuate estaba como en un enamoramiento muy extraño muy raro y entonces llega con su trabajador y le dice yo no te dije que trajeras mujeres ¿por qué las trajiste aquí? ahora ella me va a dejar a mí y entonces rompe una botella de cerveza y le empieza a pegar en la cabeza al chavo ella jala las mujeres se encierran en un cuarto estos se comienzan a golpear el chavo logra salirse ellas logran escapar a las mujeres las llevan a otra casa las encierran bajo llave ella sale corriendo y la mamá del chavo le dice vente para la casa el chavo logra escapar al que lo estaban golpeando al que le estaban echando la culpada porque había traído a estas mujeres y entonces las mujeres logran escapar por el patio trasero la que está embarazada llaman a la policía llega la policía y la policía dice está muy tranquilo no hay nada pues ya me voy entonces es una situación bien 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 triste este y al final quieres que te cuente cómo termina un poco esta historia si por favor Lillian logra escapar en algún momento porque Lillian le salva la vida a este cuate cuando él estaba entregando cuentas y no le cuadraban las cuentas y necesitaba que alguien accediera a unos ciertos documentos y la única persona que tiene acceso a esos documentos era Lillian Lillian le pasa toda la información a este güey y entonces se logra salvar de lo que tenía que entregar el cuate llega y le dice me salvaste la vida esto y lo otro se va por unas hamburguesas para comprarle porque hasta eso cuando estaba embarazada le daba de comer de estas pizzas de 30 pesos que calientas en el horno en microondas mientras estaba embarazada y este ella se logra se logra salir porque por primera vez no le pone llave a la puerta se logra salir y afuera su cuñado y le dice por favor déjame ir porque si no me va a matar y él le dice es que si tú te vas me va a matar a mí él habla con su pareja y concluyen con que bueno la vamos a dejar ir ella se va se refugia en casa de su hermana él regresa se da cuenta que ella no está ahí y va directamente a la casa de la mamá y le dice yo sé que aquí está Lillian la vengo a buscar y dice Lillian no está aquí ¿qué le hiciste a mi hija? ¿por qué está huyendo de ti? y entonces el cuate como que no le cree comienza un problema le muestra la pistola y esto pero no sucede nada entonces dice voy a regresar se va pues Lillian se queda en la casa de su hermana y Lillian ya pues paranoica prácticamente porque pues sabes que tarde o temprano pues te va a buscar ahí dice ella que se fue a un cuarto a un departamento no recuerdo exactamente dónde pero ella pues tenía para ese momento ya había nacido el bebé tenía el bebé y tenía un hijo de tres años cuando está dentro del cuarto ella me dice que ella cerraba las ventanas con un buen de colchas o sábanas para que no entre luz no salga ruido nada de esto las puertas las sellaba así ella me comenta que un lunes por la mañana ya después de un par de días y todo esto va saliendo porque va hacia la cocina y resulta que lo encuentra él sentado de espaldas tomándose un yogur como de película no manches como de película y entonces comienza un proceso ahí de él pues obviamente encierra los bebés encierra al bebé y al otro niño en un cuarto y le dice si tú me cierras la puerta mientras yo mientras yo los dejo en el otro cuarto yo los mato a ellos entonces pues ella pues no puede hacer nada tenían una perrita y la perrita estaba ladre y ladre y ladre y ladre que una vecina se da cuenta que no es normal que el perro esté ladrando tanto y entonces llega a la casa y empieza a gritar ya le habla la policía ya viene para acá sin saber si había alguien o no adentro mientras ella prácticamente estaba siendo asfixiada Lilian dice que ella quedó sin conciencia se durmió pues él pensó que tal vez ya la había matado entonces se va y le logran salvar la vida en teoría ya cuando ella creo que despierta creo que estaba en un hospital o no sé dónde estaba pero que ella pensó que ya estaba muerta la historia ya viene culminando con el paso de las semanas dice que ella recibía fuera de relajo como unas 200 llamadas al día de él mensajes y mensajes y yo tuve acceso a poder ver cuando ella estaba en el hospital no 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 ya cuando estaba como en la casa porque ya fue con la fiscalía metió el reporte entonces ya estaba siendo vigilada ya no era tan fácil que se acercara y entonces ella me mostró yo vi los mensajes hermano yo vi las te amo no puedo vivir sin ti esto y lo otro y el último mensaje que ella recibió de él fue hice todo lo posible por estar contigo solo espera la noticia el cuate se termina quitando la vida se cuelga en una ventana resulta que él en los mensajes le estaba pidiendo que fuera ella a verlo para poder platicar y arreglar las cosas y encuentran al lado de la ventana donde se colgó otra cosa igual o sea otro artefacto para que colgara ella él quería quitarse la vida junto con ella si o sea lo que le había dicho es un principio en efecto en efecto lo estaba o sea lo estaba haciendo y entonces en ese tiempo de cuestiones ya empiezas a ver yo yo vi las cartas yo vi lo que le escribía yo vi los mensajes yo vi las notas o sea y para que veas más o menos digo no voy a mencionar exactamente el caso porque hay muchas hay muchas situaciones todavía muy 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 importantes que hay que cuidar claro pero cuando la policía llega no sé cuántos cuerpos se encuentran en la casa está está porque se cometían muchos crímenes o sea encontraron una fosa común creo que por cada casa había uno sí 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 así es así es como lo hace entonces este encontraron muchísimos cuerpos para no ser te cuento largo ella me dice yo me di cuenta de lo que él era capaz porque él me decía que era ojalatero o no que trabaja en un deshuesadero que tenía un deshuesadero pero yo ya me daba cuenta porque él entregaba bolsas negras y recibía mucho dinero pero la primera vez que yo me di cuenta que él era capaz de hacer muchas cosas fue un día que me encerraron en un cuarto donde no había chapa de bolita me asomo por la ventana porque había mucha música muy alta me asomo por el huequito y veo a cinco chavos sentados en el piso y él les estaba taladrando la cabeza verde es una de las historias más fuertes que yo escuché evidentemente yo no te puedo contar a grandes detalles porque Lillian fue quien lo vivió Lillian me lo contó yo no lloro hermano por nada y esa fue la primera vez que yo he llorado escuchando un capítulo que dije que terrible o sea hasta donde puede llegar una idea o una creencia la psicosis la cuestión psiquiátrica es muy cañón esto que estás comentando del caso de Lillian hay una persona voy a hacer todo el esfuerzo posible porque porque venga y ella narre su historia la verdad es que yo nunca se lo he propuesto lo pensé en algún momento y tiene muchos puntos muy similares en algún momento donde ocurrió algo extremadamente raro yo no sabía o sea con esto que me acabas de contar es la segunda vez que escucho no la tercera vez que escucho que en efecto hay personas que piensan ofrendar a su pareja a la santa muerte como no sé para un beneficio de no sé qué tipo porque aparte es cierto es primero ella y después yo en este caso había además un bebé pero un día estaba aquí en la ciudad de México ya iba de regreso hacia Mérida estaba en el aeropuerto mi vuelo se había atrasado como una hora y media estaba hiper hiper cansado y de repente me mandó un mensaje Mariana que ella me ayuda con las redes sociales entonces de repente cuando yo veo un mensaje y no lo contesto le digo oye este mensaje no lo contesté entonces ella los contesta o a veces ella entra a verlos y me dice tienes que contestar este ya te lo marqué entonces yo entro y así como que para tratar de contestar todos los mensajes que es casi imposible pero lo intentamos en ese momento me dice tienes que entrar a contestar este mensaje y le dije no porque ya estoy a punto de abordar estoy súper cansado cuando llega a Mérida mañana ya contesto y me dijo no tienes que contestar este mensaje por favor entonces me manda una captura de pantalla que era como el final del texto y se entendía por las palabras que podía ocurrir algo terrible ¿sabes? pero tú te das cuenta cuando alguien lo hace como para llamar la atención y quién está hablando ese sí, claro y yo de inmediato entré así empecé a ver los mensajes era un montón eran muchísimos era como que en ese momento esta persona con todo el cariño y respeto lo digo porque además ahora es una amiga sí, claro escribió, escribió, escribió escribió, escribió yo creo que se desahogó y a lo mejor ella no se daba cuenta de lo que se intuía en el mensaje ¿me entiendes? y le escribí dame tu teléfono por favor entonces me lo mandó intenté marcar no se podía y le empecé a mandar whatsapp y le dije oye, ¿cómo estás? bla, bla, bla no seas mal ya estoy subiendo al avión de hecho yo ya en todo este proceso yo ya estaba así sentándome en el avión y le dije ya tengo que apagar el celular pero ¿te parece bien si hablamos dentro de dos horas y media? o mañana temprano o sea, tú dime ¿cuándo te queda bien? etcétera y me dijo ok mandame mensaje cuando llegues a Mérida y llegando inmediatamente así de hola, ¿cómo estás? me dijo oye, estoy cansado me voy a dormir hablemos mañana le dije sí tengo muchas cosas que platicarte o sea, como como que yo quería que ese vínculo se mantuviera claro, sí, sí, sí al día siguiente comenzamos a hablar y comenzamos a hablar y comenzamos a hablar resulta que es una chica súper agradable súper agradable pero le dije necesito hablar por teléfono contigo su foto de perfil tanto en Instagram como en en el Whatsapp pues era digamos no sé un gatito ¿no? entonces yo no sabía si estaba hablando con una señora con una muchacha con una jovencita no lo sé no lo sé y le hablo por teléfono y empezamos a hablar y resulta que había pasado por un montón de cosas brutales ¿no? o sea la maldad humana no tiene límites y me dijo esta persona me está diciendo que te conoce que es tu amigo que habla y yo ¿quién? y resulta que entre cómo empiezan los crímenes poco a poco entre todas las personas de la comunidad paranormal había una persona que de repente en el grupo de Facebook subía un meme así como de algo mío ¿no? y me etiquetaba entonces pues yo lo veía y le daba like y hubo uno donde había puesto algo la verdad muy bonito entonces yo le puse gracias amigo y él le manda esa captura de pantalla primero le dice que él era psíquico luego que necesitaba hablar con ella luego le manda la captura de pantalla diciéndole como ella no le contestaba pero ya le había dado su número diciéndole que él era amigo mío y que iba a estar pronto en el podcast y que bla 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 y ella piensa que sí confianza acoso bueno no o sea y eso es cero de las cosas cero literalmente de las cosas terribles que vivió y me empieza a contar a contar a contar a contar a contar y le dije discúlpame pero me parece que hay algo previo a todo esto o sea no me estás hablando para esta situación y me cuenta que ella lo va a contar voy a ver que venga tuvo un novio cuando ella tenía 17 años este este chavo como de 25 vivía con su mamá y le empieza a enamorar le empieza a enamorar ella es una es una chava guapa por eso dije lo del gatito porque cuando ella me estaba contando todo esto pues le dije te voy a hacer una pregunta porque pues yo veo una foto de un gato ¿cuántos años tienes? y me dice tengo tantos años o sea es joven 25 me parece y le dije ok y le dije te voy a hacer una segunda pregunta y con todo respeto ¿eres una mujer guapa? y me dice creo que sí y dije ah ok ahora entiendo porque o sea este güey ¿por qué te contactó? me dijo sí porque en YouTube en el chat dio mi foto así chiquitita y así dijo uh víctima me gusta esta esta chava y le empezó a hablar y está así impactado ¿no? con todas estas cosas que tú no te das cuenta que están ocurriendo ahí regresando a su pasado tiene 17 años el güey 25 había vivido unas cosas terribles y le dice este güey vente a vivir conmigo y ahí va y cuando llega a la casa la encierran en una habitación y la mamá por eso ahorita que me estabas contado yo estaba así y dije ¿qué? ella vivía con el novio y la mamá a partir de que se va a vivir con ellos la encierran en una habitación él obviamente se quedaba con ella en las noches y la mamá la cuidaba en el día para que no saliera de la habitación el tipo este ella no sabía o sea él le iba diciendo que no que era importante que estuviera ahí que si no lo amaba etc 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 le empieza a mantener a mantener a mantener a mantener tenían a su santa muerte y un día igualito los escucha que él le está diciendo a la santa muerte que la va a ofrendar que ya estaba casi lista entonces cuando él se va ella habla con la mamá y decirle oiga su hijo le dijo a la santa muerte que me va a ofrendar no pues la mamá también sabía la mamá sabía y cometieron el crimen y fueron a tirar el cuerpo a un canal de aguas negras a ver pero seguía viva ok mira estuvo no sé cuánto tiempo ahí en las aguas negras hasta que logra salir no manches te juro que me lo estaba contando y y me dijo eso Ricardo no es lo mismo escucharlo presentado en netflix en el documental que cuando alguien te lo está diciendo cuando lo estás escuchando de su voz a ti no es lo mismo y cuando me lo estaba diciendo han surgido temas y a veces me dicen no es que este ella se pasó de mala onda como en el grupo de la comunidad me dicen ¿por qué la proteges? uno no sabe el pasado que tienen las personas porque actuamos como actuamos las cosas que vivimos ¿sabes? y entonces a partir de eso podemos entender muchas cosas por eso a mí me parece siempre que en el caso de los criminales el contexto de su pasado es tremendamente importante y me hace sentir culpable al ser parte de la sociedad que a lo mejor no estoy haciendo lo suficiente para evitar que estas cosas a mi alrededor afecten a otra persona ¿cierto? claro totalmente si de repente hiciéramos un podcast de lo que sucede detrás de nuestros propios podcast realmente este salen historias que no te imaginas en mi caso particular hasta estafadores ¿en serio? sí, sí, sí ¿te la avientas? sí, por favor aquí es de criminal de criminales ah bueno pues él era un criminal y tenía problemas psicológicos sin ningún problema a ver yo un día hago un podcast con una persona ¿un día qué? perdón un día hago un podcast con una persona pero no te voy a mencionar todavía de qué para que para que tenga más sentido al final ya te leí la mente ok ya sé de qué nada de ser yo sí me habla una señora y me dice oye este me gustaría ser invitada en tu podcast la señora tenía cerca de unos 60 65 años una cosa así ya ya se veía una persona mayor y me dice es que yo quisiera platicar mi testimonio de cómo fui víctima de una persona que me enamoró ok ok yo le dije cuéntame un poquito de la historia no es que mira yo me metí a una aplicación para encontrar pareja porque pues yo ya soy una persona mayor este pues no es muy fácil realmente encontrar a otras personas a esta edad y pues la verdad es que me siento bastante sola y me dijo me siento hasta tonta contándote la historia me da mucha pena pero quiero contártelo yo dije ok y entonces conocí a una persona esta persona estaba aquí en Ciudad de México y yo vivía en Querétaro y entonces este de repente platicábamos acerca de de vernos ¿no? y entonces en algún momento yo le dije oye ¿por qué no te vienes para acá? y pues aquí pasamos un fin de semana y dice ok entonces el cuate le dice oye si voy pero no sé si me puedas hacer el favor de prestármelo del camión porque ahorita no me han salido unos pagos esto y lo otro y ella le dice no mejor en otra ocasión cuando ya estés económicamente más estable vienes y ya lo hacemos y bueno el cuate dice está bien no te preocupes siguen hablando el cuate le manda videos de fotos de él con ellas así editados y todo bonito y ya sabes así todo todo padre y en algún punto logran coincidir pero ella vino a la Ciudad de México entonces se vieron en un hotel se la pasaron ahí el fin de semana salieron conocieron platicaron etcétera 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 de cosas entonces pues todo bonito y ya ella se decide regresar a Querétaro y cuando va rumbo a Querétaro le habla y le dice oye fíjate que estoy aquí en la una cuestión de la marina algo así estoy inscribiendo a mi hijo mi tarjeta no pasa no sé si me puedes enviar dos mil pesos y ella dice si si no te preocupes ahorita te los mando y que no sé qué y bueno entonces le manda los dos mil pesos y pum bloqueada ok y entonces ella le empieza a escribir por diferentes partes y por Facebook y por Whatsapp y todo esto y no logra dar este con este cuate hasta que como en una semana el cuate le responde no sé si a través de Facebook o Whatsapp y le dice hola cómo estás qué onda contigo por qué te desapareciste por qué me bloqueaste discúlpame es que mi teléfono se echó a perder y este y me quedé sin Whatsapp no es cierto tú me bloqueaste o sea te di el dinero y ni siquiera me lo devolviste como dijiste que me lo ibas a devolver yo me quedé esperando y le dijo perdóname es que me quedé sin teléfono ahorita presté presté un teléfono metí mi chip y te mandé un mensaje pero necesito dinero no sé si me puedas enviar para un teléfono necesito dos mil pesos y entonces le dijo no te voy a enviar esa cantidad y ella me dijo a mí me da mucha me dijo ella me da mucha pena contarte esto ok y yo le dije no te preocupes yo te entiendo yo también he hecho muchas tonterías por amor entonces ella le manda quinientos pesos creo y pues evidentemente pues la bloquea ya me dice pero la verdad es que no me no me gustaría andar con tanto rodeo y yo le digo ok te quiero decir algo y es que la persona que me estafó sale en tu podcast guau así me quedé yo también y me dice se llama Philip porque así se llama así se llama tiene otro nombre y adivina de cuál fue el tema el tema por el cual lo entrevisté él es un detective especialista en encontrar a a personas que o sea tú lo contratas para decir quiero que investigas a mi pareja porque me está engañando neta y entonces cuando yo lo entrevisté pues me hacía un cuate medio coherente o sea así decía bueno pues sí tiene sentido todo lo que me cuentan o sea este y de repente hermano me empiezan a llegar una cantidad de correos de gente que me dice oye Philip me dejó de contestar los mensajes ya le deposité ya hice esto ya hice lo otro y yo en ese momento cambié la descripción del video porque no sabía o sea no sabía exactamente qué hacer o sea en mi la primera vez que me pasaba y entonces yo le borré todos los números de teléfono y le puse no contactar porque está estafando una cosa así así y entonces yo le escribí a este cuate y no me contestaba de repente cuando yo y entonces cuando yo a este cuate le pongo eso me escribe él y me dice oye ¿por qué estás poniendo eso de mí? digo pues estoy mandando mensajes desde hace un mes no sé como dos semanas y no me contestas y estoy recibiendo estos correos electrónicos y me dice sí pero es que estas personas que te están mandando correos electrónicos son personas que yo quiere que quieren que yo investigue a una persona que es muy peligrosa y yo no puedo investigar yo no me meto en esos temas cuando se trata de gente muy peligrosa o que tiene el teléfono muy encriptado y aquí y allá y este el otro y ya dije ay este cuate entonces yo le dije mira pues lo hagamos más sencillo vamos a hacer una videollamada tú, yo y la persona y le vamos a aclarar este punto no es que yo no puedo hacer eso yo ya cerré ese tema y que no sé qué pues ahí te va y le pongo estafador y todo en el video ya de repente el cuate me empieza a escribir otra vez y me empieza a amenazar y me empieza a decir no que esto es lo otro y yo dije no me voy a meter en problemas voy a borrar el capítulo lo voy a volver a subir pero le voy a blurear toda la cara y voy a poner exactamente quién es esa persona no manches entonces esa es una de las historias ahí más este de las que me han sucedido que que recuerdo me han pasado muchas cosas pero este pero si digo yo no oye tú llevas como mande ese está súper chido o sea ese está súper chido como anécdota está súper feo para las personas claro totalmente sí porque pues a mí pues yo trato de invitar pues a expertos y este tipo de cosas y el hecho de que de repente alguien haga algo que no está bien pues sí es un es complicado para mí porque yo sí recibo mensajes de personas de yo te considero una persona seria para entrevistar y no es posible que no te hayas dado cuenta que era un estafador y pues yo no puedo saber eso o sea no me va a venir a decir oye soy estafador sí claro o sea de hecho no sí han pasado muchas cosas han pasado muchas cosas no sé si por ejemplo el acosador este que ya ni siquiera me acuerdo del nombre y al final hasta dije voy a decir el nombre de esta persona pero ni siquiera creo que ese sea su nombre y mañana tiene un facebook con otro nombre este da igual pero sí 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 han pasado un montón de de situaciones que de repente creo que lo más importante es que las personas sean lo suficientemente precavidas e inteligentes en sus acciones sí claro sean precavidas e inteligentes en sus acciones nos llegan te debe pasar cientos de correos con unas cosas que evidentemente son estafas te quieren tomar la cuenta de todo de todo tipo de todo tipo y bueno son cosas terribles que ocurren yo yo creo que una de las cosas más importantes a las que tenemos que bueno que debiéramos de tomar en cuenta es que la mente criminal no es que sean más inteligentes que nosotros que en efecto hay algunos que son extremadamente inteligentes y eso es uff con muchísimo cuidado sino que yo digo no es que sean extremadamente inteligentes saben lo que están haciendo y son meticulosos y eso es muy peligroso entonces cuando una persona está acosando a través de redes sociales pero ya lo hace con un modus operandi es meticuloso y sabe lo que está haciendo cuando una persona está estafando a otras es meticuloso y sabe lo que está haciendo porque muy inteligente no es al haberte dicho no es que me pidieron que investigaran no sé quién luego me metí ya como bonus me metí a su canal de youtube porque tenía un canal de youtube y vi un video o sea pero subía videítos así que hacía vi un video ¿ves la fórmula 1 de casualidad? no ok hay un corredor de Mónaco que se llama Charles Leclerc y él se hace llamar Philippe porque es un nombre en francés supuestamente no sé no sé exactamente la traducción pero empieza con F este y tiene un video donde le robó el video a este cuate que estaba así como en un en un en un en vivo de twitch y estaba hablando con una persona que se llamaba Philippe entonces el cuate subtituló el video a su conveniencia para que estuviera hablando con él para que estuviera hablando con él pero el problema es que se veía súper mega pero falso hermano o sea si hasta un niño te dice oye eso es falso ¿no? porque él decía hola ¿cómo estás? ah este como decía estoy muy bien amigo oye ¿me vas a invitar al gran premio de Mónaco? y ya contestaba el otro no sé como pero ni siquiera ni siquiera coincidía ¿no? ah ok puedo llevar a mi hijo así hermano y entonces yo sí dije este cuate tiene un problema en la cabeza y yo sí me enojé y le dije cuando la última vez que platicamos le digo la neta amigo chécate con un psiquiatra porque no está bien andar fingiendo videos donde hablas con corredores que ni siquiera que ni siquiera conoces Stephanie híjole híjole mira es que luego luego se me va a salir así como que un nombre o algo Dios mío una más y digo nombre y dirección no voy a decir el nombre porque extrañamente ajá en uno de los myths conocí a una persona que por casualidad del destino un tipo muy pues súper buenísima onda mega recontragradable tiene el mismo nombre y el mismo apellido y además hasta de hecho sabe quién es y me dice oye no manches con mi o sea esta persona que tiene el mismo nombre me están mandando correos y me contactan a través de Facebook porque esta persona habla mal de ti o sea de mí ok y yo ok ya lo había intuido lo que pasa es que tiene no lo digo en mala onda digo porque qué bueno para mí tiene como 8 suscriptores de su canal y sus videos tienen como 26 vistas qué bueno entonces primero hablaba mal de Jaime Maussan por la simple razón pero esta es una obsesión o sea hasta digo en qué momento va a haber un detonante y te vas a volver loco brother pero durante décadas habló mal de Jaime Maussan porque una vez fue a pedirle trabajo a Jaime Maussan Jaime Maussan pues el cuate llegó con el currículum y lo vio y todo y le dijo sabes sobre esto sí soy periodista bla 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 ok pues por qué no haces una cápsula para que podamos ver algo y si sí pues adelante te vienes a trabajar con nosotros entregó la cápsula y era una porquería entonces le dijo no gracias a partir de ese día se volvió su enemigo número uno pero como durante décadas Jaime Maussan no le hizo caso de hecho yo una vez le pregunté a Jaime Maussan tú conoces a esta persona y me dijo me dijo no porque no se acuerda de lo que pasó hace 20 años de una persona que no trabajó con él ¿me entiendes? es qué mala onda pero ese puede ser un detonante que se siente insignificante ante Jaime entonces como Jaime no le hizo caso me empezó a busca por dónde desfogar todo su odio la diferencia está en que y no quiero sonar mala onda pero evidentemente Jaime no está tuiteando ni contestando en TikTok a diferencia de que yo sí lo hago o lo hace Mariana pero yo estoy enterado de lo que pasa ¿me entiendes? o sea yo sí veo lo que dicen ahí los comentarios y si los contesto y les mando audios y etcétera entonces de repente fue así como de durante un mes yo le decía a Mariana no le contestes o sea se va a cansar en todas las fotografías en todas las historias en todo comentaba pero así un odio extremo y ponía su enlace de YouTube para que vayan a ver el video donde estaba hablando mal de mí junto a otras personas ¿no? este y yo así de wow ¿no? o sea esto es si dedicaras esa esa obsesión claro en no sé en ser un buen periodista o hacer dinero serías millonario y serías un excelente periodista y así brutal 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 hasta que llegó un momento en que la gente pues empezó a pelearse con él en los comentarios y yo dije no eso sí ya no o sea sí claro yo tampoco quiero que te estén atacando y te estén insultando a ti por poner un comentario que tú crees que es aceptable ¿no? entonces lo bloqueamos me invita Marta y Jordi a De Todo Mucho creo que la fue la segunda vez y estrenan y me avisan oye ya salió y no sé qué tanto el link del video me etiquetan en una publicación en Instagram y entro yo así de ay qué buena onda lo disfruté mucho espero que nos veamos pronto bla 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 y de inmediato me responde así con con odio groserías y todo y yo le puse en la parte o sea a su comentario yo le puse este ya suéltame me lastimas y se o sea de repente ya tenía como 400 likes 5 comentarios etcétera etcétera y ya había empezado con este podcast ajá y me dio miedo bro las cosas que se cuentan y como una persona que parece funcional en la sociedad pero que tiene una obsesión con sobre todo con otra persona y de repente hay un detonante y dije no manches si a uno que se supone que no está obsesionado o loco no sabemos si lo estamos te afectan de repente estas cosas te afectan la verdad es que eres un ser humano y si te pegan sangras qué pasa con una persona que lleva décadas de obsesión ahora que existen redes sociales donde 100 400 5 mil 10 mil un millón de personas pueden atacarte pueden desencadenar algo en ti claro imagínate o sea un día voy en la calle y te voy a hacer una entrevista con piedras tranquilo hermano tranquilo está bien los extraterrestres no existen tranquilo me entiendes o sea me doy cuenta de que a lo mejor puede sonar gracioso pero hay un momento en el que ya se volvió una locura y puede ser extremadamente peligroso y como dices ahorita que me dijiste que consumen este tipo de contenidos me quedé pensando así como de ah caray voy a ser muy cuidadoso con eso por eso no digo el nombre sí o sea a mí lo que me explicaban digo esto esto de que consumen este tipo de contenidos no salió de mí salió de un invitado que se dedica al tema forense claro y que justo me habló de este concepto que se llamaba conciencia forense y esto es porque pues son personas que ya han estudiado cómo funciona la investigación forense y toman esta información como aprendizaje para saber que hicieron mal otros y poderlos hacer mejor claro porque se convierte en el tutorial exacto ni modo es que entres a YouTube y escribas cómo hacer esto y borrar las huellas claro totalmente sí pero consumes este tipo de contenidos y por ahí de repente se van pues develando ciertas cuestiones ¿no? que para ellos son importantes es un tema muy complejo digo hay mucha gente que comete cada locura este ya el doctor Jorge Olivares te contará todo lo que le llega al servicio médico forense yo en algún momento platicando con él hablamos brevemente de una es que te llegue el cuerpo de la persona ah pues trae un balazo ¿no? pero una es que también te llegue un cuerpo pero ya no te llegue el cuerpo completo te llegue en pedazos otra es que ya no te llegue el cuerpo completo y te llegue diluido en ácido otra es que te llegue el cuerpo totalmente quemado carbonizado otra es que de repente te llegue el cuerpo adentro de un tambo lleno de cemento y entonces tú vas viendo como las personas actúan y cometen los crímenes y dejan pequeños cabos y por eso es que los logran atrapar pero este es bien bien interesante tratar de entender la mente de un criminal sobre todo sus motivaciones o sea que es lo que hace que una persona quiera matar por gusto es que funciona distinto digamos al resto exacto platicando con un psiquiatra hablábamos de esta parte o sea lo peor de tener un trastorno psiquiátrico es que tú no sabes que no lo tienes entonces de repente entra alguien por la puerta y dice a ver tú no eres fepo tú no te dedicas a hacer entrevistas tú te metiste a esta habitación y estás queriendo platicar con una persona pero todo tu entorno no existe ajá estoy en un departamento en casa en un cuarto en una casa de mi mamá y creo que tengo un podcast exacto como sabrías exacto entonces es muy común él me decía que una persona se dé cuenta que tiene un trastorno más o menos entre 15 y 25 años después verde o sea es muy complejo yo con él platicaba de que yo tenía un trastorno obsesivo compulsivo y si tardé como 10 años en darme cuenta ¿tú? sí y esa cosa es muy chistosa el trastorno obsesivo compulsivo no es solamente la persona que quiere ser muy perfeccionista ajá o sea desde que voy a dejar mi teléfono aquí y voy a mover por acá pero no solamente era eso lo mío ya estaba evolucionando hermano entonces yo ya tenía que hacer ciertos rituales durante el día que era como hacer el ritual para saber que todo va a estar bien entonces digo va a estar muy chistoso pero yo tenía que voltear a los cuatro puntos cardinales cada 10 minutos cada 20 minutos porque era mi forma de decir todo va a estar bien yo sabía que algo no estaba normal en lo que hacía pero sentía que si no lo hacía algo iba a pasar entonces lo hago y entonces pues desencadenó en muchas otras cosas hipocondria y ese tipo de situaciones pero ya en un grado muy avanzado y en efecto o sea yo a los 22 años me llegué a enterar de que eso que sentía de claustrofobia cuando estaba chico era esto que estaba empezando a desarrollarse entonces hay que checarse si algo sienten que por ahí puede estar como raro que no entienden hay que revisarse hay personas que tienen trastornos donde sienten una necesidad terrible por quitarse una parte del brazo una parte de la pierna sin saber por qué y esas personas pues tristemente cuando uno nos venimos a enterar que tiene un problema psiquiátrico es cuando ya se voló la pierna si de hecho lamentablemente hasta hay grupos que ilegalmente funcionan a través de internet donde se dan consejos para hacer eso si es un tema difícil ese también si hay muchas cosas fíjate que es que me gusta esto del podcast de poder conversar porque se detonan ¿no? memorias de cosas tengo un amigo que es un excelente excelentísimo actor pero no es tan reconocido como vivir pero es un excelente excelentísimo actor tiene cinco carreras si no me equivoco cinco no tiene cuatro carreras habla cinco o seis idiomas tiene entrenamientos de todo tipo montar a caballo esgrima karate este un chorro de cosas un chorro de cosas es un tipo que yo le he visto hacer cosas así con su cuerpo con su voz actuación y todo impresionante pero es es muy acelerado es muy acelerado y se se clava mucho con las cosas o sea estudia 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 así ya sabes entonces hay un momento en el que en que es demasiado interesante ese estudio que logra a lo mejor de algo que no debiera ser tan interesante iba a hacer un papel en teatro de un personaje faltaban meses muchos meses los actores son cabrones pero están bien clavados de hecho es algo que cuando alguien me dice que su hobby es ser actor o actriz es que no sabe lo que está hablando es un trabajo bien completo y desgastante a morir esta iba a ser un papel de una persona que tenía un problema mental entonces en donde vivía se dio cuenta de que ahí como a la vuelta había un señor que todavía actuaba como un muchacho que estaba siempre en una ventana y que tenía de hecho la misma condición que el personaje del que él iba a hacer el papel entonces pasaba por ahí como a cada rato porque esta persona lo notó para que hablar con él y o sea en buena onda así como le decía cosas lo saludaba este normal digo llegó un momento en que me dijo algo que me dejó impactado me dice ¿sabes cuáles fueron las primeras palabras que él entabló conmigo? y le dije no ¿cuál? iba yo caminando ya me había visto varias veces estaba en la ventana y cuando yo pasé a un lado de él esta persona le dijo I-U-A y yo le dije ¿y tú qué hiciste? E-O y le sonrió y después cuando ya empezó a entablar una conversación pasó y esta persona aplaudió al lado de él fuerte y le dijo la palanqueta con chocolate es más sabrosa y él le dijo sí y yo le dije no entiendo de qué me estás hablando y me empezó a explicar cómo en su cabeza tiene un sentido claro completo completo tú no puedes entablar digamos esa conexión no puedes entender los motivos de las cosas de las palabras etcétera si de verdad no te pones en los zapatos de esas personas y ahora pensando en psicólogos psiquiatras criminólogas criminólogos criminalistas etcétera forenses tienen uno de los trabajos más difíciles que hemos construido como sociedad los más difíciles porque es tratar de entender una mente que no funciona como la nuestra solo así puedes resolver el crimen está súper difícil es tremendo me aclaré con eso es que me acuerdo y se me hace extraordinario porque aparte qué bárbaro qué buenos actores sí no 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 los actores son muy muy capaces muy cabrones hay actores que se meten a bajar de peso cañón porque están interpretando una persona que tiene VIH y entonces los ves y dices ay cabrón o sea a mí sí me ha tocado yo estoy de cinematografía entonces me ha tocado de repente investigar cierto tipo de casos no es como que me meta a investigar pero sí como que dentro de la gente que nos gusta el cine pues sí nos enteramos de ciertos procesos o métodos de actuación que los vivenciales que lo otro y sí es un tema muy fuerte dirigir un actor es algo muy complejo hacerlo llorar no es como de llora no es a veces te tienes que sentar a platicar con él y si esos métodos no funcionan porque tal vez se le dificulta entonces tienes que probar con ciertas cuestiones ciertos recuerdos meterlos nuevamente a ese estado y que los vivan y los canalicen en esta parte eso es un tema muy 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 complejo de hecho en esta parte y lo voy a meter en esta parte criminal que me parece muy interesante tú sabes la historia de la familia de Anthony Hopkins no sabes la historia del papá y la familia de Woody Harrison que hizo el excelentísimo papel de Mike en en asesinos por naturaleza ok no has escuchado no has escuchado esas historias ok en su familia directamente así sanguinamente hay criminales del tipo que ellos interpretan en el cine ok cuando tú piensas en hay muchísimos actores que han interpretado a criminales de este tipo asesinos seriales criminales de muchas formas pero por ejemplo en el caso de Woody Harrison que interpreta a este criminal a este asesino que tiene una distorsión completa de la realidad es difícil poder interpretar algo nuevamente porque como obtienes tanto conocimiento de estas cosas pero cuando encuentras la historia de su vida que además es una cosa así como de ventaneando que no quiero como involucrarme demasiado porque al final él no es pues culpable de los pecados que en algún momento de las acciones que tuvieron sus familiares pero entre todo esto está hasta el rollo de que su papá estuvo en prisión por un crimen del tipo y hay otro actor muy famoso ganador del Oscar que parece ser que también es hijo de este mismo papá y que es un medio hermano ok es este ay ¿cómo se llama? se me acaba de olvidar Interestelar el actor principal ajá sí sí no sé el nombre pero sí se me acaba el nombre pero bueno ellos que además actúan ok en True Detective ajá que son súper amigos quizá posiblemente sean medios hermanos hijos del mismo papá criminal wow está loco ¿no? sí 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 los actores traen unas historias increíbles también detrás o sea sí para ser un actor muchas personas han vivido muchas cosas muchos sucesos que hacen que que son de repente motivaciones para hacer ciertos papeles o ciertas cosas o sea de repente tú vas a una academia donde hay actores y tú le preguntas a cada uno de ellos cuál es el motivo por el que están ahí y si te encuentras cosas muy oscuras de hecho ahorita que comientas esto te voy a dejar una idea ¿tú estudiarías con alguien que sabes que asesinó a otras personas? si yo estudiaría con alguien o sea que la ley no puede juzgarlo estoy hablando por ejemplo del caso del señor bueno ya falleció de Goyo Gregorio Cárdenas Goyo Cárdenas de hecho hasta hay un hay un tema aquí en la Ciudad de México donde hay como un tour de lo que hizo Goyo Cárdenas mató a cuatro personas lo llevan a prisión muy inteligente termina estudiando una carrera después él termina sacando criminales porque se vuelve muy bueno un rollo un rollo un rollo escribe bla 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 pero él estudia después de salir de prisión y aparte había sido en aquel entonces súper mediático o sea la gente sabía quién era Goyo Cárdenas Gregorio Cárdenas y siempre se me hizo así como que demasiado siempre se me ha hecho como muy interesante imagínate que tú estás estudiando y de repente entra a tu salón de clases se sienta al lado de ti y te dice hola ¿cómo estás? y tú sabes que es un asesino claro que no lo pudieron juzgar no pudieron pero tú sabes que lo es tienes que estar conviviendo con él durante por lo menos cuatro años está cabrón está raro no sí muy raro no me ha tocado vivir esa experiencia así como soy sin duda alguna la haría plática para entender para entender ciertas cosas pero no pero sí si no no es algo muy complejo bueno pues por el hecho de hacer podcast a mí me gusta mucho esta parte de de repente no juzgar o sea yo puedo creer o no creer en ciertas cosas pero pues me agrada el hecho de que una persona me cuente lo que para él es una realidad te tengo una pregunta si te parece bien con eso cerramos pero quiero que seas 100% honesto ok alguna vez en alguno de los podcast has eliminado el podcast completo o cortado alguna parte porque va más allá de lo que se puede mostrar en internet sí 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 puedes micronarrar algo así con cuidado ok un militar me contó lo que unos compañeros le contaron acerca de una famosa desaparición de estudiantes verde qué buena forma de cerrar amigo Pepe por favor de nuevo nada más ya para cerrar nos puedes recordar redes sociales todo por favor en youtube Pepe y Chema podcast así mismo en tiktok Pepe y Chema Pepe Chema algo así ahí búsquenle pónganle Pepe Chema ahí va a aparecer uno ese soy yo este y pues ahí estamos a la orden en instagram en tiktok en facebook en youtube en spotify y pues nada amigo muchísimas gracias para mí es un es de verdad es un honor este y pues aprovechando aquí y poniéndote incómodo pues obviamente yo también te quiero invitar a mi podcast para que podamos platicar acerca de algunos algunos fenómenos donde hay evidencia y sustentos que lo vuelven muchísimo más interesante entonces pues ojalá que podamos platicar muy pronto sí y este y pues nada amigo muchísimas gracias por considerarme un invitado me la pasé muy bien casi no me gusta hablar yo solo hago preguntas eso 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 te decimos eso te decimos y es que eres buen entrevistador me hiciste hablar por eso no tú también tú también o sea de hecho de verdad me gusta mucho la manera en la que le sacas jugo a las historias de lo que te están contando está súper padre y por supuesto de hecho te voy a decir una cosa estoy tratando de de tener el permiso de poder mostrar una evidencia y si es así si lo consigo ya en estos días pues tú vas a estar en exclusiva es una evidencia brutal es más ahorita terminado te lo voy a enseñar y vas a saber que es una gran evidencia muchas gracias a todos gracias Pepe nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal chao